Música Hola que tal amigos, bienvenidos a Radon Electrónica El día de hoy vamos a realizar unas luces estroboscópicas Como las que están viendo aquí Estas luces van a funcionar a 12 volts La podremos utilizar en cualquier tipo de vehículo Ya sea un automóvil, motocicletas O ya sea una bicicleta Con una batería de respaldo Aquí pueden ver el circuito que hemos realizado Lo hicimos en una placa PSV profesional Ahí lo ven que está bastante bien Bueno, toda la información de los diagramas y circuitos Se encuentra en la descripción del video Ahí podrán ver el diagrama que hemos realizado Y también podrán comprar sus PSVs Y realizarlos profesionalmente Este es el circuito que vamos a realizar Vamos a tener una alimentación de 12 volts El circuito va a ser alimentado con 12 volts Que puede ser de un automóvil, una motocicleta O ya sea una bicicleta con una batería externa ¿Listo? Los componentes principales van a ser Los circuitos integrados NI555 Bueno, esta parte del circuito Básicamente es un oscilador Este circuito es muy común Ya que tiene un efecto estrobo ¿Listo? Estroboscópico Que son como las luces de policía ¿Listo? Pero este circuito me funciona solamente para unos pocos LEDs Entonces, con esta parte del circuito que hemos diseñado Vamos a tener una amplificación de esa señal Y podremos conectar tiras LED de mayor tamaño ¿Listo? O mayor cantidad de LEDs En este caso, este transistor TIC41C Soporta hasta una corriente de 6 amperes Entonces, podemos conectar estos luces a 12 volts Que estén cercanas a ese consumo Inicialmente, estos pulsos se convierten en señales lumínicas Y luego, se convierten en señales eléctricas Pero ya lo vamos a controlar con mayor potencia Con esos transistores ¿Listo? Es necesaria esta configuración Para poder obtener las dos señales De los dos circuitos integrados ¿Listo? Bueno, este circuito no lo vamos a realizar en plotuar Por este momento Lo vamos a hacer en una placa PSB profesionalmente Para encargar nuestros PSBs Vamos a ir a la página de www.nespcb.com Estoy muy contento con esta página Porque es quien me ha proporcionado los PSBs de alta calidad Ya los verán más adelante Nespcb está ofreciendo un prototipo de 0 pesos Lo que quiere decir que pueden obtener su PSB gratis ¿Listo? En este caso, están haciendo esta promoción Para que ustedes puedan obtener su primer pedido gratis Y así, probar la calidad de su servicio ¿Listo? Aprovechen porque solamente lo podrán hacer una vez Aquí podemos cotizar nuestro envío En este caso, vamos a seleccionar un PSB de dos capas Vamos a colocar unas dimensiones de 9x9 Es decir, de 9 centímetros Por 9 centímetros Y vamos a seleccionar unas 10 PSBs Es decir, la cantidad de PSBs ¿Listo? Los demás parámetros los vamos a dejar por defecto Y como podemos ver aquí Vamos a tener la opción de Obtener nuestro primer pedido PSB gratis Es decir, por solo 0 pesos ¿Listo? Solamente se nos va a imprimir el logo de Nespcb Lo que nos quiere decir aquí Y tendremos nuestro PSB gratis Y aquí podemos seleccionar el estado Por qué empresa quiere el envío Y seleccionamos el país Y ya podremos realizar el pago Y subir nuestro archivo ¿Listo? Nespcb es un fabricante de PSB y PSBA El cual cuenta con más de 15 años de experiencia Además de sus servicios Cubre procesos de abastecimiento de componentes Fabricación de PSB Ensamblaje de PSB Pruebas y envío final Nespcb cuenta con 5 certificaciones de seguridad Por lo cual brindan alta calidad en sus PSBs Bueno, después de un mes de haber realizado el pedido Nos ha llegado nuestro envío Aquí podemos ver Ha venido muy bien empacado Y aquí en Colombia nos llega bajo la empresa de 472 Aquí ven los datos que vienen desde China Y aproximadamente ha tardado un mes y una semana Aproximadamente Por el método económico ¿Listo? Vamos a ver qué nos contiene Entonces por aquí ya había quitado algo de cinta Y por aquí tenemos nuestros PSBs Bueno, viene con esta gel Que es para que no absorba humedad Bueno, aquí nos da los datos de las placas PSB Tenemos algunos datos Y se ve muy bien Bueno, vamos a hacer Quitarle empaque Y por aquí tenemos nuestras placas PSBs Podemos ver, tiene un excelente acabado La verdad Estoy muy contento con esta empresa Porque han hecho un excelente trabajo También le hemos agregado una imagen Y ha quedado excelente Ahora sí, tenemos nuestra placa PSB aquí Y vamos a realizar el montaje Lo primero que vamos a colocar Va a ser nuestro N555 Podemos observar Que por aquí tiene una pestaña Que nos va a indicar Como debemos colocarlo Igualmente aquí en la celigrafía Nos indica la pestaña El N555 Vamos a ubicar los dos autocopladores PS8 e 17 Igualmente podemos ver Que tienen un puntico En esta parte Que nos indica Como debemos colocarlo aquí En la placa PSB Voy a colocar el condensador C2 Que es del valor de 0.1 microfaradio Podemos ver la parte negativa Que es de color blanco Igualmente aquí podemos dar El color blanco Que nos indica la celigrafía Este no tiene polaridad Entonces lo podemos colocar ahí Vamos a ubicar las diferentes resistencias Estas no tienen polaridad Así que las vamos a colocar Como quieran Lo que debemos ver Es que el valor de cada una de ellas Corresponde con el del diagrama Ahora vamos a ubicar El transistor TIC41C Donde el primer terminal Es la base La cual debe coincidir Con el puntico Que nos indica el diagrama Este punto nos indica la base Al igual podemos ver Que aquí tenemos una doble línea Que nos indica el respaldo Del transistor Y listo Solamente nos quedaría Ubicar las borneras Ahora si Vamos a realizar la soldadura Bueno y así nos va a quedar nuestro PC Pueden ver el acabado Acaba bastante bien Aquí podemos ver Todos los componentes Que hemos utilizado Ahora si Lo que vamos a hacer Es el montaje final Para probar nuestro circuito Aquí tengo las luces De 12 volts Que vamos a utilizar Pero ustedes pueden usar Tira LED también De gran tamaño Ya que soporta hasta 6 amperes Este transistor Listo Aproximadamente usar hasta 5 amperes Lo recomendable Con un buen disipador También vamos a utilizar Un interruptor Y vamos a utilizar Esta batería Listo Esta batería es de 12 volts Pero si ustedes Lo van a utilizar En un vehículo Pues toman los 2 volts De batería O en una moto Igualmente Listo Entonces tenemos la luz 2 La luz 1 Batería Y el switch Listo Y ya tenemos conectada La batería Más y menos correspondientemente Tenemos nuestras luces Y nuestro interruptor Y sign off Entonces encendemos Nuestro interruptor Y se debe encender Nuestras luces Listo Y bien Ahí pueden ver Que funciona correctamente Si ustedes desean Ya pueden colocar Tiras LED de mayor tamaño Listo Que funcionan a 12 volts Este circuito Esta diseñado para 12 volts Si quieren Un circuito Que funcione A mayor voltaje O menor Me dicen Y lo haremos Más adelante T African Trabajo Sos Los Sonido de mayor tamaño Más Trabajo Cogeis Espíritas